Con tu pollera que vuela, bailo estas ambas sin triza Tus movimientos me llevan, como un cometa en la brisa Tus movimientos me llevan, como un cometa en la brisa Ya me estoy acomodando, en este instante del tiempo Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios lo besan el viento Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios lo besan el viento De esta zapa ya viene Desde una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela mi socaso Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Amanecerme se va entre tus brazos Y no resisto acercarme Hacia tu cuerpo que huele A una florcita del pago Que entre los montes florece Ah, una florcita del pago Que entre los montes florece Esta zamba ya viene Esta zamba ya viene Se hace una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela mi socaso Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Amanecerme al samba entre tus brazos De ti amé Que entre tus brazos Núperas el amor Lando ya viene De ti amé Cu estaame Ve lo que haz Tú pero